Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Aquí tenemos varias cosas de Rainbow Loom Les quiero mostrar nuestra colección En otros videos de demo hemos mostrado todos estos sets de Rainbow Loom Se pueden hacer muchísimas cosas, voy a empezar con el Rainbow Loom El original, el primero Este es el empaque de Rainbow Loom Este es el instrumento que se utiliza para armar todo Las gomitas y estas herramientas de aquí Es como un gancho Y esta pieza de aquí que también se utiliza para hacer pulseritas y otras cosas Esto se ve así Y este es el gancho que les dije Sacamos todo Con este de aquí podemos despegar esta parte Y luego Separarlos Todo depende de lo que quieran hacer Este es el Rainbow Loom original El producto principal de esta firma Ahora Presentaremos el Monster Tail Este es un set un poco más pequeño Para brazalete Para brazaletes Aquí pueden ver lo que se puede armar Incluye gomitas El instrumento Y por supuesto Esto otro de aquí Estos ganchos Es para armar Para armar Lo que queramos Aquí tiene un punto rojo Como este de aquí Es para orientarse Así se ve todo Tres y tres Y dos En la parte de afuera Este es mi favorito Este es mi favorito Es bastante divertido trabajar con este Ahora tengo aquí El Finolume Este es uno aún más pequeño Es muy fácil de llevar Tiene este gancho de aquí Tiene cuatro pins Que se puede Con el que se puede trabajar con los dedos Aquí están las gomitas Y por la parte de atrás Se ven las instrucciones Y aquí está el clip Este viene en azul Pero también en otros colores Aquí tengo El de Herlum Studio También se pueden hacer cosas Para el cabello Incluye otras herramientas También tiene este clip En rosa Y otro en lila Tiene este gancho Una aguja Les voy a mostrar la parte de atrás No incluye un gancho Como este Sino así Y por supuesto También incluye clips Gomitas Y estos adornos Este es el de Herlum Studio Este es el de Herlum Studio Y aquí tengo otro producto El de Alphalume Este es el más nuevo de todos Incluye También un ganchito Las gomitas transparentes Y gomitas de colores Estos clips Por supuesto Y este Esta herramienta de aquí Para armar Lo que queramos Armar Y aquí tenemos esto Que hace que sea muy fácil Sacar las gomitas De estos tunelcitos De aquí Muy práctico Se pueden hacer figuras Y otros patrones A mi no me parece Que sea muy fácil de utilizar Porque necesitamos mucha fuerza Pero también es bastante bueno Les voy a mostrar la parte de atrás Miren lo que se puede hacer Aquí está Una muestra Aquí está el instrumento Y por supuesto El ganchillo Y así se ve Y sí Eso fue todo Este es el producto más nuevo Espero que les haya gustado Hasta la próxima